Así es compañeros en estudio, bueno ya finalizó lo que es la primera parte de la función de Circo América donde las personas se encuentran pues contentos debido a la gran función, todo el mundo aplaudiendo, gritando Cuéntenos, don Paliente, ¿cómo ve usted la alegría de las personas? El único problema que yo veo es que cuando anunciamos que la función de HCH se llena es que el Circo América y HCH es el número uno en Honduras y ¿para dónde nos hacemos? Es una locura este público, es una alegría total, el público se está divirtiendo en un circo sano en el circo grande de América Latina, el orgullo de Honduras, así como es, HCH el orgullo de Honduras porque HCH en Circo América, número uno gracias a usted, este público lindo, este público hermoso que ha venido al circo, que se está divirtiendo con estas dos empresas netamente hondureñas claro, HCH en Circo América divirtiendo a Honduras en total y nos queda mucho, mucho, atención Nakaome, atención Nakaome, allá vamos a estar con ustedes atención San Marcos de Colón, vamos a estar con ustedes en San Marcos de Colón otra función gratis de parte de HCH en Nakaome, otra función gratis de parte de HCH y Circo América en el Circo América, el Circo de HCH y lo importante, a partir de mañana, al dos por uno ¡Ah! Choluteca lo ha pedido dos personas con un solo boleto en la última semana del Circo América última semana en Choluteca, en el campo Agash, aquí está el circo de Gancho, dos con un boleto últimos días en Choluteca, no te lo puedes perder, te invita a HCH Televisión Digital y aparte de eso, no solo función ofrecemos, también alimentación aquí dentro aquí tenemos las papitas, tenemos las palomitas, los refrescos tenemos papitas, manzanas, bueno, hay de todo aquí no hay que preocuparse, en el Circo América encuentran de todo totalmente bueno, como pueden ver, las personas ya están degustando venga, vamos a ver compadre, ¿qué tal le ha gustado a usted la función? excelente función, para que se le agradece a HCH, que es uno de los promotores de estas funciones se le agradece, muy bonito, sinceramente ya había venido, pero ya que se dio la oportunidad pues aquí estamos, gracias HCH bueno, como también pueden ver, mire, aquí las personas están degustando las riquísimas papitas, vamos a ver aquí esta familia que viene también aquí disfrutar Tita, disculpe, ¿qué le parece la función? no, muy hermoso todo invitémosle a las personas para que no se pierda una vez más el Circo América les esperamos, está muy divertido para los chiquitos del hogar también bueno, gracias mi amor por aquí puede ver, las personas, algunas están tomando algunas fotografías con los dinosaurios ya viene la segunda parte, compañeros, pues con este contacto desde aquí, desde la Sultana del Sur, retornamos a estudios principales en cámaras, tenemos a Pedrito desde el departamento de Chalutechi de Valle, les informó Anderson Ponce